¿Por qué? Porque 128 millones de euros pagaron por las viviendas sociales en la ciudad de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella y a su Junta de Gobierno por haber vendido por debajo de precio esos inmuebles. Creo que hay elementos suficientes como para que un ayuntamiento pueda decir ante una emergencia habitacional como la que existe en el momento actual que utiliza la ley, la que existe, que permite expropiar y quedarse esas viviendas y pagar el justiprecio. Por cierto, el justiprecio no es en lo que ellos ahora mismo tienen valorados los pisos, en mi opinión, porque han hecho un gran negocio. Compraron por debajo de precio y ahora esos pisos, teóricamente, según sus balances, valen muchísimo más. Eso es un expolio al patrimonio público.